¡Bendiciones aquí como todos los segundos martes de cada mes! Estamos en alegría, en gozo, en júbilo. Tenemos unos excelentes invitados directamente del corazón de la nación. Y no es Santiago de los Caballeros, es la diócesis de la vega. ¿Sí o no, Sanchita? ¿Cómo estás? Claro que sí, con mucha alegría. Tenemos un contenido dándole la bienvenida a este mes, donde nos pide que oremos, que mantengamos la unión y la oración en el Padre Nuestro. Y qué alegría poder sentir y tener unos hermanos, los cuales amo muchísimo. Todos, a todos yo los amo, pero la vega la quiero con el corazón. Entonces, qué buena manera de comenzar, ¿verdad? Mis queridos televidentes y los que están presentes, que aprovecho para darle un aplauso a nuestro público que está aquí. ¡Hasta mi sobrino hoy! Me dijeron, Sanchita. Vino con el de espalda usted, Sanchita. Me dijeron, tía, vamos para allá para el programa. Bueno, aquí hay espacio para todos. Ya lo saben. Impresionante. Pues, como todos, ¿verdad? Vamos a poner en las piezas del Señor, presentando este programa al Espíritu Santo, para que nos llene y nos inunda en este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, Padre Celestial, en este momento invocamos tu presencia una vez más, para que nos acompañe, para que nos guíe, para que nos envuelva en un solo manto, y seamos todos uno en esta mañana, que podamos transmitir y recibir lo que cada uno necesite en este día, junto a la Madre Santísima, que seas tú, Espíritu Santo, que nos dirige con el Señor delante de cada uno de nosotros, abriendo nuestros corazones y regalándonos la sabiduría del Rey Salomón. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta oración, ponernos en la presencia del Señor, vamos a dar inicio a este Tu Iglesia Activa con UNILCA, programa donde se muestran los diferentes carismas, movimientos apostólicos, instituciones laicales, que de alguna manera el Señor ha ido esparciendo en todo el mundo, y también en todo el territorio nacional. Hoy tenemos, como decíamos, a los hermanos de la diócesis de la Vega, UNILCA, diócesis de la Vega, que en representación de todo el laicado de esa hermosa y impresionante diócesis, estarán dando testimonio maravilloso del Señor con nosotros. Estaremos luego, como en el desarrollo del programa, hablando también de muchas actividades que estaremos desarrollando también en los próximos meses para que podamos seguir edificando esta Iglesia de Dios. Así que, sin más, vamos a una breve pausa, regresamos en unos breves minutos, y quédense con nosotros en Iglesia Activa con UNILCA. Muy bien, muy bien, muy buenos días. De regreso en Iglesia Activa con UNILCA. Estamos contentísimos de tener con nosotros unos hermanos de los que nos sentimos muy cercanos. Yo he estado ya en varias ocasiones en la diócesis de la Vega, invitados por ellos a dar charlas, conferencias. Sayita ha también sido invitada para... Ay, sí, ya yo le dije que yo quiero ir para allá. Activa es, me dijeron que se anunció una actividad allá en la Vega y como 1.500 personas apuntaron para escucharte, Sayita, ¿es cierto? Sí, eso es así, tú sabes que Dios nos envía a proclamar y a ser testigo fiel. Exactamente. Y él es que lleve y mueve la gente. Bueno, tenemos aquí a UNILCA, diócesis de la Vega, y bueno, Sayita Ivón Mejía me ha dado las instrucciones de que le explique qué significa UNILCA, diócesana. La Unión Nacional de Instituciones Laicales, UNILCA, tiene una coordinación nacional del cual, pues, tengo el honor de servir como coordinador nacional. Hay un tesorero y una secretaria, Luis Alberto y Ana Ibelice. Estos dos hermanos me acompañan en la coordinación nacional. Pero, cada una de las diócesis en su autonomía, como se organiza la Iglesia Universal, tienen su propia UNILCA, la UNILCA diocesana, que tiene interdependencia, es decir, tiene autonomía. Y, bueno, pues, lo que hace la coordinación nacional es precisamente servir de puente de comunión entre las diferentes UNILCA arquidosesanas, en el caso que son arquidoses como la arquidoses de Santo Domingo y la de Santiago de los Caballeros, como son las UNILCA diocesanas, tenemos una, una de las más potentes, de las que más trabaja, de las que más proyecta. Y la primera que viene, diócesis, que viene a nuestro programa. Ah, y la primera que viene a nuestro programa. Pensaba que usted iba a decir la primera del Nuevo Mundo, por aquello de las primicias. Entonces, también tenemos UNILCA, cuando hay vicarías episcopales, también se organizan UNILCA picariales. En ese sentido, pues, le damos la formal bienvenida a esa UNILCA, diócesis de la Vega, con nosotros. Bienvenidos, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos. Muy bien, muy contentos de ser primicia en este programa Iglesia Activa con UNILCA. Como diócesis de la Vega, pues, estamos muy contentos de formar parte de este programa. Y gracias por invitarnos. Agradecerles a ustedes con ese desprendimiento que han tenido de venir del interior, ¿verdad? Y estar aquí para seguir siendo profeta de Cristo. Y espero que le haya ido bien y que su estadía hoy, en este día, sea de maravilla. Queremos que nos hablen de UNILCA, con el origen de UNILCA, diócesis de la Vega. Así que este espacio de ustedes, arranquemos en el nombre de Jesús. Bien, pues, UNILCA, la Vega, surge en el 2016, un 9 de abril. Aquel día, en aquel primer encuentro, pues, se nos invitó a tres miembros de cada movimiento, 38 movimientos, ¿verdad? Adelantar 38 movimientos en la diócesis de la Vega, 39 movimientos apostólicos. Aquel día, aquel 9 de abril, pues, con la presencia del señor obispo, en ese momento Héctor Rafael Rodríguez, tuvimos la presencia de un equipo nacional encabezado por Frinet Torres de González. de la fundadora de UNILCA. Sí, que justamente... Todavía su legado está presente. Sí, que justamente terminaba casi ya su coordinación a nivel nacional. Tuvimos la presencia allí de sacerdotes, de diáconos, religiosas, y, pues, se nos presentaron los estatutos de UNILCA. Ahí lo discutimos, lo aprobamos. Se constituyó en ese primer momento el primer consejo directivo encabezado, ¿verdad? Como ya dijimos, que debe ser siempre el presidente, el señor obispo, como coordinador, el diácono Félix, bueno, confesor Rodríguez, en ese momento coordinaba Onda Juvenil. Una servidora, pues, fungió como secretaria en ese primer momento. Gloria a Dios. Y como de secretesorera... Carmen Ofelia Durán, que en paz descanse. Carmen Ofelia, que en paz descanse, de la comunidad Padre Fantino. Y ahí dos vocales más. Pues, acabadito de... Bueno, aquel primer encuentro se nos explicó, ¿verdad? En la persona de Frinet y otros que le acompañaban también, un hermano de Santiago, se nos explicó allí lo que perseguía Unilca. La riqueza de integrarnos como movimientos apostólicos, para trabajar juntos, como nos manda ahora, ¿verdad? El concepto... A vivir la sinodalidad. La sinodalidad, el caminar juntos. Y, pues, allí quedó constituida, como dije ya, esta Unilca Diosesana, con mucho temor, porque no conocíamos ni siquiera el término de Unilca. Y, justamente, a los dos meses, a los tres meses, bueno, en agosto, se nos formó en abril, y ya en agosto se hizo un gran encuentro multitudinario, que fue la clausura del Año de la Misericordia. Bendito Dios. Donde allí, bueno, teníamos en ese momento, también en este primer encuentro de la que estoy hablando, tuvimos el vicario de pastoral, que en ese momento era Padre Juan Alberto, y ahora está en Constanza, perdón, en Jarabacoa, como párroco de la Santísimo Sacramento, creo, ¿verdad? Y, nada, pues, tuvimos la participación en ese encuentro multitudinal, que aquello fue una cosa donde se nos abrió a Unilca, como la función de lo que es Unilca. Se nos asignó a cada movimiento el servicio, el trabajo que debíamos hacer, conforme al carisma de cada movimiento. No sé si han pasado algunas de las imágenes, propiamente de aquel encuentro de la misericordia, y, pues, luego, entonces, ya viene en el 2000, ok, bueno, primeras reuniones, allí que estuvimos coordinando justamente con el Padre Michel, que el Padre Michel es un gigante en coordinación de grandes eventos. ¡Qué bien! De verdad, y muy contento del acompañamiento de él. ¿Es el Padre Michel? Es el Padre Michel que está... Sí, aquí tenemos el primer coordinador de Unilca. Es el Diácono Permanente. Sí, que es el Diácono Permanente, es de Cotuí, y de verdad, un siervo de Dios que estamos tan agradecidos de él. Por ahí vemos, bueno, estas son ya de las actividades de Unilca. En lo adelante, ¿verdad? Que nuestra hermana Fanny ya va a explicar esa parte. Entonces, continuando con el desarrollo de Unilca, constituido en el 2016, en el mismo 2016, la gran actividad del Encuentro de la Misericordia, ya en el 2018, tenemos un nuevo vicario de pastoral, el Padre Francisco Antonio Jiménez, Padre Cualo, quien el Señor inspiró en él esta plataforma de esta jornada misionera diosesana, que realmente ha sido una de las actividades o la actividad más grande que Unilca La Vega ha tenido. Comenzamos, ¿verdad?, en el 2018 y ahora vamos por la sexta jornada misionera. Ya hemos caminado por toda la diócesis y vamos a terminar en este 2024, en octubre, en el Monte Alto. Nos vamos para Constanza a cerrar lo que ha sido esta primera etapa de lo que es la jornada misionera diosesana. Ya vendrán o continuarán las jornadas misioneras, pero ya con otro estilo, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia muy bonita y una experiencia muy bonita también para Unilca, porque ha sido como el medio eficaz para ser viva, para ser notoria, podríamos decir, el trabajo de Unilca, lo que persigue Unilca, esa unidad de los movimientos, es estar unido con el pastor, con nuestro obispo. Y nada, actualmente, pues, estamos aquí, ¿verdad?, una servidora que aún sigue coordinando a Unilca La Vega desde, bueno, ya dos periodos, ya no más. Y, oiga, no podemos decir eso aquí, ni que ya no más. No, 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 no. Ni que ya no más. Hay que dejar los espacios a otras personas, de verdad, no pasan los servicios. Claro, 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 que sí, que otros se desarrollen también. Estoy totalmente de acuerdo. También le dijimos, señor Osorio, a los mismos también. Sí, sí, sí. Yo quiero aprovechar para decir que realmente, y lo digo de testimonio, y a ustedes que están en sus hogares también para entender lo importante que es pertenecer a un movimiento y pertenecer a Unilca viviendo en esa diversidad la unión, el amor, la entrega y, sobre todo, cumpliendo con el mandato de imitar a Cristo en el servicio. Así es. Y eso es Fanny. Eso es mi querida Gloria, perdón. Que ella, con tanta entrega, Fanny también, ¿verdad?, con tanta entrega y tanta dedicación es un ejemplo vivo de servicio y lo refiere, hace la referencia que yo decía que no es que uno no quiere seguir, sino que para eso le enseñas al Señor, que otros también reciba la altocha como lo hizo Moisés, que se la pasó, ¿verdad?, a Josué y así sucesivamente vamos creciendo y vamos aprendiendo. Qué bueno escucharte, mi querida Gloria. Así es. Entonces estamos con Fanny también, que es la secretaria de Unilca. Terminamos nuestro periodo ahora, ya esta es nuestra última jornada misionera. Ah, pero te estoy diciendo que la bendición y en el programa de Unilca. Sí, cerramos en este programa, ¿verdad? Pero muy contentos, muy contentas de vivir toda esta experiencia y todo este recorrido. Yo doy también, si me permite, Sayita, dar testimonio de, como decía muy bien Sayita, del servicio extraordinario que han hecho ustedes. Yo he sido invitado a más de una actividad, la forma en que se organiza, la forma en que se sirve, la forma en que se crean esos espacios de comunión entre los diferentes carismas que Dios ha suscitado en el laicado y la comunión a su vez de esos carismas con el pastor, con los planes de pastoral. Son un ejemplo. Yo creo que la iglesia de La Vega se ha llevado muy bien. Sí. Y gracias, la gloria se ha dado para Dios, pero también Dios elige instrumentos idóneos que en sus manos trabajan muy bien y hacen una obra maravillosa. Así que les felicito, Gloria, de verdad. O sea, que vamos a ver con Fanny. Fanny, bienvenida, querida. Fanny, otro testigo del amor de Dios y entrega involuntaria, así con todo el alma, al servicio de Dios. Bienvenida, querida. Bendito sea Dios. La gloria para el rey. Amén. Pues nada, después que, como hemos escuchado, la hermana Gloria con la historia. Luego de que UNIRCA llega a La Vega ya a partir del año 2017, ¿verdad? 16. 16. Entonces, en el 17 ya se incorpora a todo lo que es la parte de la diócesis de La Vega. Una de las actividades principales de UNIRCA es brindar apoyo a todos los movimientos de nuestra diócesis. En la actualidad, contamos con 38 movimientos apostólicos, cada uno con su diferente carisma, con su alta, con su baja, uno de mucha persona, otro, como el Señor lo ha llamado. Estos movimientos están diversificados en todas las diócesis. Las imágenes de un encuentro maravilloso. Sí, como pueden ver, esa fue la actividad que mencionaba la hermana Gloria de la Divina Misericordia. Se realizó allá en el estadio de La Vega. Fue una actividad grandiosa donde contaba con todos los movimientos. Ustedes pueden ver ahí, pero todos los movimientos ahí estaban funcionando. Una parte en adoración, cada persona en su área. Fue una actividad preciosa que marcó un comenzar de unirca en La Vega. De verdad es una actividad. En este caso, ¿qué movimiento tú representas? Porque estamos viendo que los cuatro representan un movimiento que realmente, esa es la conformación de las diócesis, donde tiene que haber una representación de todos los movimientos de las diócesis. Entonces, si hay 35, actualmente, ¿cuántos movimientos tienen? 38. 38. 38, entonces, ¿qué movimiento representa Fanny dentro de la diócesis? Aparte de ser secretaria de unirca, dentro de la diócesis, represento el ministerio de intercesión conectado con María para llegar a Jesús, a los pies del amado. Amén. Ahí estamos. Además de esa actividad, como le decía anteriormente, unirca realiza actividad de integración con los diferentes movimientos donde nos inviten, también colaboramos en todo lo que son los proyectos diosesanos de pastoral, especialmente, por ejemplo, pastoral social, pastoral misionera, que ya se ha hecho parte de la JMD, de la misión. Tenemos un fruto muy importante de unirca a la Vega y es que en el año 2021, el padre Michel Rosario Vargas nos invita a nosotros, a unirca, a una ilusión que él tenía. O sea, el señor le había hecho un llamado a trabajar con los jóvenes. Él invita el padre Esteban Vázquez, quien es el coordinador de la pastoral juvenil de nuestra diócesis y junto a ello nos comunican de esa intención que tenía de trabajar con los jóvenes, no detenerse hacia allá y forman lo que se llama Ponte para Dios. Ponte para Dios es algo hermoso que hay en nuestra diócesis, es un proyecto juvenil que consiste en formar líderes. Pero no estos líderes nada más como pastoral juvenil, sino líderes acompañados con diferentes adultos. En la primera promoción que iniciamos en el 2022, habían 15 adultos, ¿verdad, Gloria? Contábamos con la participación de 15 adultos de unirca, representantes de diferentes movimientos, más un promedio como de 80 jóvenes aproximadamente. Esto ha sido un boom, si podemos decir. Esto ha realmente, ha evolucionado la diócesis en el área juvenil. En cada Ponte para Dios al joven de la diferente parroquia de nuestra diócesis. Nuestra diócesis cuenta con 61 parroquia, siete zonas pastorales y entonces en cada Ponte para Dios hay una selección de jóvenes. Estos jóvenes son formados para que ellos vayan a formar personas a su diferente parroquia. En la actualidad ya llevamos tres años de formación, 2022, 2023 y ahora estamos con el 2024. Realmente esto ha venido como a recatar la juventud. ¡Qué bueno! Porque ahí los jóvenes son sanados, son formados y son incorporados a la sociedad para dar un mejor servicio en el pueblo de Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Además de esto, nosotros ofrecemos apoyo a lo que son los programas de la Voz de María, como son los telemaratón, las adoraciones, la diferente actividad que ellos realizan, pues ellos nos invitan y UNIRCA coordina y envía una cantidad de personas a trabajar allá. Además, trabajamos integrado con nuestra diócesis de las manos. Colaboramos en nuestra catedral de Inmaculada Concepción, así como cualquier cosa que nos asigne, o sea, nosotros trabajamos en obediencia con nuestro obispo y con nuestro sacerdote. Hay imágenes ahí de oración. Sí, una parte muy importante de UNIRCA y que ha sido como el boom de UNIRCA en la vega es la jornada misionera diocesana. Una jornada que tiene como objetivo unificar todos los grupos, los movimientos apostólicos de nuestra diócesis para ir a misionar a un lugar. Como ustedes pueden ver en las imágenes, ahí estamos en una comunidad de Huaco, La Vega. Qué lindo, cuánta alegría. Eso pertenece a la zona, ahí se misionó la zona E y la zona G, o sea, Jarabacoa integrado con parte de La Vega. Es una misión muy preciosa, ¿por qué? Porque ahí se ha logrado unir los 38 movimientos de metradiócesis. Es una unión, esto ha sido un despertar porque nos amamos todos. Ay, qué bueno. Miren cómo se ama La Vega. Qué bueno, qué bueno escucharte. Bueno, vamos a escuchar también a mi querido hermano que ya vi que de Maús, ¿verdad? Me identificamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Excelentemente bien, agradecido a ustedes por la invitación. En nombre mío es Jesús Ángeles. Yo soy actualmente, le sirvo al Señor como subcoordinador diosesano de Maús Hombres en la diócesis de La Vega. El coordinador me delegó para que fuera la persona que representa a Maús en la jornada, en la jornada misionera y hoy estoy desempeñando el cargo de chofer de estas hermosas damas que me acompañan que con mucho gusto. el hombre entre todas las mujeres. Y Dios tiene su diosidencia, me llamo Jesús entre las mujeres. Eso no se equivoca. Y el honor del nombre también, ¿verdad? Definitivamente, sí. De verdad que eso... Tu experiencia, ¿qué ha significado para ti? Como ser parte del movimiento de Maús a nivel personal, tu testimonio y tu aporte también porque nos ayuda a crecer no solamente el servir como laico, ¿verdad? Sino ser un cumplimiento de colaborar y servir al párroco, a la iglesia. Porque hay que tantas actividades. No, no son tantas actividades. Es que estamos llamados para eso. Servir 24-7. ¿Qué ha representado para ti? Maús es un movimiento de servicio, meramente de servicio. Indicutiblemente, la experiencia previo a uno haber realizado la actividad, ¿verdad? El retiro. La vida es totalmente diferente a partir de ahí, así como también otros movimientos. Ahora bien, yo solo lo que pienso que la iniciativa que ha tomado UNILCA con la unificación de los carismas de cada movimiento definitivamente nos ha ayudado a nosotros también a entender de que existen otros movimientos también, de que también ellos tienen su actitud de servicio, con sus carismas muy propios y que hay espacio para todos en la diócesis. O sea, ya vividas estas experiencias de la jornada misionera que hemos ya participado, es preciosísimo porque tú te das cuenta como tú llegas a algunos lugares donde probablemente están olvidados a nivel de la fe. Olvidados porque son lugares distantes o porque simplemente lo que hacía falta era un empujoncito, un calorcito de llegar nosotros con la palabra, siendo nosotros inmerecedores, siempre lo digo, que nosotros somos seres indignos y Dios nos utiliza para su obra perfecta. Nosotros somos dichosos de esa oportunidad que se nos da y créanme que la experiencia que se vive, uno llegar a esos lugares recónditos, lugares que probablemente ni siquiera tengan el acceso a llegar a una iglesia para recibir la palabra de Dios, de verdad que uno llega a ver y dice, wow, pero yo, ¿quién soy yo para estar aquí, para representarte a ti, Señor? O sea, no tenemos ni siquiera, no podemos compararnos ni con la uña de un dedo de Dios para nosotros tener esa oportunidad y es muy gratificante la alegría que se siente cuando ustedes ven que ven ese gentillo sin importar el movimiento, nosotros vamos identificados como la JMD, nosotros no vamos yo voy como Emmaú, yo voy como fulano, o sea, el hecho de consolidar todos los movimientos, eso tiene un significado hermoso, demostrando la sinodalidad, como bien lo decimos, es una manera preciosísima de demostrarlo físicamente, esa parte, o sea, que de verdad que es muy gratificante y ya prontamente tendremos la próxima, estamos afilando los cañones y preparándonos para eso. Excelente, qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien. Querida mía, tan bella, hay otra servidora que hay que quitarse el sombrero porque uno ve, porque señores, miren, en el Antiguo Testamento, verdad, siempre hemos visto Abraham, Jacob, hemos visto ejemplo de entrega, Job, de ese servicio, esa entrega, que son pilares, igual lo estamos viendo, viviente, ustedes cuatro son ejemplo viviente de una entrega incondicional al Señor y qué bueno verte querida, porque ahí también, la servidora excelente. Sayita, gracias por tus palabras, me vas a hacer llorar como a Gloria en el camerino. De verdad, le damos gracias al Señor de estar en este programa, en este canal, hermano mayor de nuestra voz de María, hermano mayor, nos sentimos de verdad felices, con un gozo espiritual. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Rodríguez de Matos, mi esposo, Julián Matos, y yo, pues, pertenecemos y coordinamos la comunidad misionera Padre Fantino, que fundó y dirige nuestro querido Padre Chelo, director de la voz de María, y pues, que lleva en Roma la causa de beatificación del glorioso Padre Fantino. Nosotros, pues, estamos de verdad orgullosos de que nuestra diócesis cuente con una institución como UNILCA. La verdad es que UNILCA ha venido a ser la unión, la unión imperecedera de todos los grupos apostólicos, de todos los movimientos en nuestra diócesis. UNILCA ha venido a ser la confirmación de lo que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de nuestro Papa Francisco, que todos sean uno. a partir de UNILCA en la Vega, en nuestra diócesis, hay un antes y un después. Lo digo por experiencia, porque ya nosotros, desde el 2004, mi esposo Julián y yo, coordinamos la comunidad misionera Padre Fantino. Y hay un antes y un después, después de la fundación de UNILCA, de llevar a UNILCA a UNILCA. Y la comunidad misionera Padre Fantino, fundada por el Padre con ese carisma misionero, pues hemos visto en nuestra UNILCA y en el apoyo que nuestros obispos, tanto Monseñor Héctor Rafael, ahora arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, como nuestro actual administrador, Monseñor Tomás Morel, han dado ese apoyo a UNILCA y también a lo que es la actividad más grande que se realiza cada año en nuestra UNILCA, que es la JMD, donde todos unidos nos vamos de misión para una parte, una zona de nuestra diócesis, donde desde el 2018 hemos abarcado las cuatro provincias que componen nuestra diócesis y donde todos los grupos, todos los movimientos, como dijo ya el hermano Jesús, nos ponemos la camiseta de la JMD. Ahí estamos viviendo. Mira aquí, aquí, esto es en el bajotecho del DOSA, del DOSA, ahí pues, Cursillo de Cristianda tenía una actividad y ahí ya de ahí ellos iniciábamos el próximo fin de semana después de esa actividad era la JMD. Ahí estaban ellos pues cantando y diciendo, apoyando, la jornada misionera diosesana. De verdad que nuestra jornada misionera diosesana nosotros necesitamos como iglesia extrapolarla. Armando, tú como coordinador nacional de UNILCA, tienes que ponerte la pila. Están aprovechando el espacio, mi amor, la pila. Ahora, está involucrado, porque deja la coordinación en UNILCA de la Vega, entonces pasa a coordinar a nivel nacional esto y de ese servicio, de expansión de esas buenas prácticas que en las dioses de la Vega se dan y podemos dar testimonio de que es así. O sea, que Gloria, ¿estás dispuesta? Hay que ponerlo en oración. Gloria a Dios. A mí me gustaría escuchar de parte de Gloria esa motivación a todas las dioses de seguir en este camino sinodal. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un congreso, el congreso el 28 de septiembre, un congreso de laicos nacional, ¿verdad? Donde vamos a estar todas las dioses y aquí en Santo Domingo en la Universidad Católica y donde debe haber o vamos a tener una representación de todas las dioses y para precisamente nosotros poder instrumentar un documento como laico podamos expresar a nuestra iglesia y al mundo lo que nosotros realmente queremos porque eso es unilca, el congreso que estamos viendo en pantalla. Ese es el formulario de inscripción que es digital, simplemente se llena fácilmente el formulario es en línea ya con la pandemia COVID-19 ya todo el mundo sabe llenar un formulario en línea para fines de inscripción saben que eso facilita mucho el proceso. Realmente como dice nuestra querida hermana Sayita se realizará el 28 de septiembre sábado es un congreso nacional y así como la diócesis de la Vega lleva muy bien esos espacios decía Jesús de comunión donde diferentes movimientos a una se generan esos espacios de coinonía y mandan una hermosa señal al mundo entero de que verdaderamente el amor se da en medio de hermanos y hermanas que se quieren en sus diferentes carimas y realidades la iglesia es un cuerpo con diferentes tipos de miembros no todos somos manos no todos somos pies etc. entonces ese es el congreso anual el congreso nacional de laicos y aprovechamos la oportunidad para invitar a todo el laicado nacional a que se inscriba que vayan a las redes sociales de unilk rd en instagram que ahí está el enlace que también pues conectando nuevamente efectivamente con la pregunta que se salga eso quería aprovechar con gloria como están ustedes preparándose para este gran congreso que ustedes van a ser presente igual que la de más y que también motiven a la de más diócesis que ya realicen sus inscripciones van a venir con una cantidad de miembros específicas sabemos que ustedes tienen una actividad ese día y sin embargo se están dependiendo señores hay de todos y para todos y todos tenemos una responsabilidad y podemos asignar somos 100 ve 5 allí ve el otro allí porque realmente eso es lo que Dios quiere atender el compromiso de nuestra iglesia así es pues así mismo animamos a todas las unilcas Dios se sana a ponerse la pila a ir haciendo la convocatoria con sus con sus representados con los diferentes movimientos por ejemplo aquí que tengo a Jesús ya Jesús tiene 5 anotados ah Jesús pero Jesús se le manda de Maús de la de allá claro que sí y él mismo dice yo no me quedo yo voy yo soy el primero que voy a encabezar esos 5 de Maús ya Jesús lo pusimos en una comisión para servir ese día ella está talota que llegó aquí pues como unilca la vega animamos a todas las unilcas diosesanas a ser partícipes y a vivir esta experiencia de participar en este congreso poner todo el corazón es un asunto como tú decías Sayita el coordinador solo reubica porque no todos vamos al mismo lugar tú puedes como coordinador decir bueno pues de la voz de María me piden dos para adorar vamos a ver cuál es el movimiento que tiene esa inclinación de oración de adoración pues nos vamos con ministerio de intercesión por ejemplo adorar para la voz de María otros tienen el don de predicar bueno nos piden una charla en un sitio bueno comunidad Padre Fantino tiene ese ministerio ese don ese carisma pues elegimos y así todos no nos cargamos y cada uno pues realiza el trabajo de manera verdad bien distribuida pues nosotros en la vega sabemos que estamos dentro de una actividad imperiosa como han dicho los hermanos de la jornada misionera dioses sana y justamente nosotros estamos trabajando la jornada misionera desde mayo con reuniones con los coordinadores reuniones con los consejos parroquiales de constanza el caso es que estamos muy envueltos y el congreso es justamente una semana antes a la jornada misionera lo que estamos haciendo es movimientos que han dicho algunos que no pueden ir a la jornada misionera por alguna razón esa es la idea esa es la actitud aplaudimos aplaudimos de ustedes porque el congreso lo que quiere es precisamente el hogar tres cosas la integridad formarnos espiritualmente unirnos y sobre todo también tener un espacio de compartir y de poder expresar a través de un documento que vamos a tener lo que nosotros como laicos queremos expresar de verdad que agradecemos esa parte por la vega por ejemplo ya tenemos 17 excelente 17 anotados verdad queremos conformar los 30 aprovechar verdad a los coordinadores dioses sanos o a los movimientos dioses sanos que se nos piden 30 personas por por dioses por dioses entonces nada animar que busquen esos 30 y un alguito más si se puede bueno pues yo creo que agradecemos bastante el apoyo de cada uno de ustedes y que nos sirvan de ejemplo y de modelo también pedimos sus oraciones por ese gran encuentro que va a ser en lo carismático nuestra iglesia católica estamos de fiesta porque es el salmán tendremos Dios mediante el 18 hay muchas actividades hay muchos temas hay también un diplomado de pensamiento humanística y política que va a iniciarse también el 28 de agosto que está promoviendo la Pucamayma con el grupo Tomás Moro y también con Unilca que ya para aquellos dentro como decía muy bien Jesús también Fanny y demás dentro de todas las cosas que hacen los laicos ahí está la imagen de este diplomado en pensamiento humanístico y política que inicia el 24 de agosto perdón ahí está el código QR para que puedan también abrir el formular hay que prepararse claro porque dentro de todas las misiones decía el Papa Juan Pablo II una de las cosas específicas del laicado es salar el mundo es decir iluminar las realidades contingentes de la cultura y de la política con la luz del evangelio por eso por favor inscribirse en este diplomado en pensamiento humanístico y política y también como decías Sayita la imagen del encuentro nacional del movimiento de la razón carismática tenemos y para allá vamos todos mi amor el Espíritu Santo nos siga revolteando para que chipee grandemente nosotros y mantenernos firmes el Espíritu Santo en 100 después de que va ese encuentro está en 200 o sea como ya ustedes ven así que con estos avisos pues damos conclusión a esta iglesia activa comunica de este sábado y le pedimos que sintonicen los segundos sábados de cada mes a las 10 de la mañana estaremos bendiciendo al Señor este espacio de nosotros la mayor parte del cuerpo de Cristo está formado por laicos sacerdotes son mil mil quinientos religiosos sacerdotes exagerados el pueblo santo de Dios es laical así que no hay que yo quiero hay que enviarle a la vega un gran abrazo de paz y bien a cada uno de ustedes que se lo transmitan a mí me gusta abrazar muchísimo verdad porque es el abrazo de hermanos carismático claro carismático de paz y bien a cada uno de ustedes y agradecerle que su retorno sea excelentemente bien y las demás dioses y si les invitamos también a motivarse para que puedan señor este espacio de unilca tú el que quiera coger para acá que arranque porque este espacio es de todos como realmente queremos que ustedes agradecerle que hayan dado y donado ese espacio de su tiempo para venir a evangelizar y hablarnos de lo que es la unilca de la vega gracias por estar aquí así es nos vemos el próximo mes con iglesia activa con unilca chau Gracias por ver el video